Música Aleluya, gloria a Dios Santo es el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios, Dios los bendiga hermanos ¿Si me oyen? Ok Dios los bendiga a cada uno de ustedes hermanos Bendiciones Hoy es el día de alabar al Señor y glorificar Su Santo Nombre, amén Estoy muy contento de una vez más Estar aquí con ustedes y compartir la palabra ¿Está bien el clima? Le subimos, le bajamos ¿Se sienten bien? Ok, gloria a Dios Bueno, hermanos pues Dios los bendiga a todos por haber venido con ese corazón dispuesto Dice la palabra del Señor que lo honra al que le honra Y ustedes en dejar lo que estaban haciendo Lo que iban a hacer Están honrando al Señor Amén Y bueno pues Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen de De Joli Los que vienen de Lamar De Bristol Los de aquí de Granada Los que vinimos de Harman Dios bendiga también A todos los que nos están viendo a través del Facebook Live Dios bendiga Tú también vienes de Lamar ¿Verdad? 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 ¿Verdad de Lamar? Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven En Nuevo México En Hesh, Nuevo México La familia Moreno Y todos los que nos vean por ahí ese rumbo Y Dios bendiga también a nuestros hermanos que nos ven en Roswell, Nuevo México La familia Huerta Muy especialmente Dios bendiga a Babi También Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven en el Valle de Juárez A la familia Rodríguez Dios bendiga también a nuestra familia La familia de allá de Torreón, Coahuila También la familia Rodríguez Dios bendiga también a nuestros hermanos que nos ven en Ciudad Juárez La familia Olague, Hernández y Medina Dios bendiga muy especialmente a Dilan y a Gabriel Amén A esos niños I have no mic and that guy Supermico I'll switch this out here in a minute Yes dear one of you Good to be here with you again Hope you had a fantastic It's good to be back here With you before God All the families on the live stream God bless our families God bless our families in Torreón, Mexico New Mexico There around Dexter area Hatch, New Mexico area Juárez Family in Juárez Area And actually The more I hear about it A lot of more families And other places We don't even know about They catch the live stream God bless them as well It's good to be Here with you And you with us again In the name of Jesus Christ We thank you And we praise God for that Gloria a Dios Y decimos que siempre venimos a la iglesia Por cuatro cosas Número uno Venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor Número dos Venimos por nuestras bendiciones Porque mientras estemos en este cuerpo Y en esta tierra Necesitamos de toda la clase de bendiciones Todos los días Número tres Venimos por el alimento De nuestro espíritu Que es la palabra Poderosa de Dios Número cuatro Siempre cuando venga a la iglesia Venga con una expectativa Dios siempre tiene Algo para nosotros Dios es un Dios de repente Amén Fix it I think that's better Right Okay I'm trying guys here As always we begin And we remind each other And ourselves You know We hit four main points That we like to emphasize here At the Center of Christian I'm going to end the Christian church Number one Everything is For God About God Because of God Now there's only one creator Guys He is worthy of the praise The worship The honor The glory All the credit All the Everything goes All the kudos Whatever you want to call it It goes to Him Him alone Nobody else Nothing else Nothing at all Number two We come together As a church family To receive blessings We We always Get those blessings From God Sometimes We tend to forget That You know We overlook blessings And think that They're just coincidence Or Supposed to be that way Well It's not so much So God is good He blesses us Through the good times Through the bad times It doesn't matter Together As a church family We receive those blessings Number three Tell them to come 5pm Number three We come to be fed Of course Spiritual Nourishment Is here This is where our food For our spirit Our soul Is The word of God The wisdom That God Imparts On us On us On us daily But especially When we're here As a church family Together Number four We should always Maintain a high level Of faith And an expectation That No matter the circumstance No matter the happening The time of day It doesn't matter God's got something For us He's got a question That we need answered He's got a task That we need to take on He's got a challenge We need to accept And he's got the ways For us To do all that And he's the one That leads our way He's the one That helps us In our daily life In this flesh And we should always Maintain a high expectation That you know We've got to be sure God's going to come through And guess what God always comes through That's just the way it is He never fails us He says He'll never leave us He'll forsake us Never means never He's not going to do it So that way When we leave Our service here together You know We remember these things We feel Relieved We feel refreshed Not the same way As when we came To our service We leave More confident We leave blessed That's what we have Gloria a Dios De manera que cuando Nos vayamos para nuestra casa No nos vayamos igual Como venimos Sino bien Empoderados del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga a todos hermanos Hermano Dios te bendiga Amén Bueno Vamos a ponernos de pie Y vamos a A levantar una ración Para poner estos servicios En las manos del Señor Que Él sea el que dirija Este servicio Amén Padre mío Señor Dios mío Bendice Señor Te damos gracias Señor Gracias por darme oportunidad Señor De estar aquí En tu presencia Señor Gracias En tu compañía De nuestros hermanos Para alabar Y glorificar Tu santa nombre Señor Por eso Y bendiga Y bendiga De ser amado Glorificado Señales Señales Y milagros Y sanidades En el santo nombre De ser amado De ser amado De ser amado De ser amado Atamos y echamos Fuera Todo escrito Y arroba Que venga a ser Todo A este lugar Que venga a ser Todo A la paz Y la reunión De este lugar De esta armonía En el nombre De Cristo Jesús Le mandamos En el nombre De Cristo Jesús Que se salga Fuera Pueden sentarse Hermano ¿Tienes una palabra Para compartir? I am going to read Psalms 119 Verses 1 Through about 8 Can you hear me Okay Shana Salmos Cien Decinueve We are just going to Go verses 1 Through 8 Psalms 119 Turn to verse 1 Amen Okay Psalms 119 There we go That's what we're drawn Okay Amen Amen Blessed are the undefiled In the way Who walk In the law Of the Lord Blessed are they That keep his testimonies And that seek him With the whole heart They also do no iniquity They walk In his ways Thou hast commanded us To keep thy precepts Diligently Oh that my ways Were directed To keep thy statutes Then shall I not be ashamed When I have respect Unto all thy commandments I will praise thee With the brightness Of heart When I shall have learned Thy righteous judgments I will keep thy statutes Oh forsake me Not utterly Amen Gloria al Señor Jesús Dice la palabra En el nombre de Cristo Jesús Dice Bienaventurados Los perfectos de camino Los que andan En la ley de Jehová Bienaventurados Los que guardan Su testimonio Y con todo el corazón Le buscan Pues no hacen iniquidad Los que andan En sus caminos Tú encargastes Que sean muy guardados Tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Entonces no sería yo Avergonzado Cuando atendiese A todos tus mandamientos Te alabaré Con rectitud De corazón Cuando aprendiera Tus justos juicios Tus estatutos Guardaré No me dejes Enteramente Gloria al Señor Jesús Que bonita esta palabra Bienaventurados Dice Bienaventurados Es como Bendecidos Como siete veces Los que guardan Los caminos De Jehová Y los estatutos Los mandamientos Dice la palabra Que aquí Que no No hacen iniquidad ¿Por qué no hacen iniquidad? Porque la palabra Es poder Cuando tú la dejas Pasar a tu corazón Se activa el poder En ti Cuando tú nada más La tenes hasta aquí Hasta tu mente Hasta ahí llega Es todo No pasa nada Pero cuando la dejas pasar Es cuando La palabra Tiene poder Y esa Es la que te hace Que guarde Los caminos del Señor Amén Ahora Gloria a Dios Porque Tenemos la Estamos bajo la gracia Del Señor Jesucristo Y Él Con su promesa Nos envió Al Espíritu Santo Ahora el Espíritu Santo Él Nos guía Nos recuerda La palabra Lo que tú le hayas metido Aún así Si no le metiste Nada a tu corazón Él te dice Ey ¿Qué pasó? Esto no está bien Te corrige Amén La palabra del Señor Es el propio Señor Jesús Por eso tiene poder Pero ahora tenemos Esa promesa tan bonita De tener al Espíritu Santo En nuestro corazón Que aún cuando no estemos Leyendo la palabra Él te recuerda la palabra Amén Simple words here The psalm is keeping it Fairly simple here for us A little reminder Blessed are the undefiled In the way Who walk In the law of the Lord That's to walk In God's ways You know Sometimes we tend to Think about it too much Try too hard Just you know Walk in God's ways It says They also do Blessed are they That keep his testimonies And that seek him With the whole heart If we seek God If we know That we need to seek God He's going to relate to us Through his Holy Spirit You know Hey It's not good to live this way Or it's not good To make that decision Let's do this instead I'm going to remind you Through the Holy Spirit God tells us He's going to remind us To walk righteously You know And we also have to Put in our part It says Thou has Thou They also do Know iniquity 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 is Everything opposite Of God's way Basically said Okay The little ones And the big ones It's all iniquity It doesn't say They also do know Big iniquities But they do little ones No It says They do know iniquities And We're human It's hard Not to fail But The pastor says And we all know For sure We have Our Lord Jesus Christ Though we stumble He picks us up Though we may fail Or struggle He shows us The way out You know And that's called Grace It's called Free help It's called Free blessing That's what grace is You can't earn it There's nothing You can do to earn it So when it tells us To walk in his ways It's just simply You know Play by the rules There's a standard God expects us to keep And that's never changed From the Old Testament To the New Testament Yes we have Salvation and forgiveness Through Jesus Christ But the Old Testament The laws were never Completely done away with Jesus Christ came To fulfill those And save us And give us grace Because You know You guys know it The later it gets The crazier life gets So Thank God For our Lord Jesus Christ And thank God For For these simple instructions To remind us To live Righteously As much As possible As hard Try as hard as we can To do so Hay una cosa muy importante Que dijo aquí el hermano Y es muy cierto Lo quiero recalcar Pecador Somos todos Los cínicos Son aquellos que Que hacen la maldad Pero sin remordimiento Y con toda Alevosía y ventaja Esos son dos cosas diferentes Ok Pecador es uno Y el inico Y el inico Es otro Es el que hace Lo malo A lo malo Y no se No tiene remordimiento No se arrepiente Nada Ese es el inico Pastor Recounting there To be a sinner To be imperfect Yeah that's us We're going to fail A lot of times The flesh does Things automatically We're creatures Of habit So that's one thing But to be In iniquity Right here My side note Say iniquity Equals perversity That's everything Contrary To Good And that's doing it Intentionally With no remorse With no regret With 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 Ignorance Towards What is right And what is wrong That's what that means Perversity Is Wrong Voy a darles un ejemplo Tan sencillo Una muchas veces No quiere matar Ni un animalito Nada Y esos no Esos Hasta les pagan Puedes matar a fulano Tal Si como no Y ahora Matan a todo el mundo Y esos no tienen remordimiento Esos son la diferencia De un iniquo Y un pecador Amén Patrick Gives an example You know Of somebody Who is Iniquity Who lives there And Doesn't Have any feeling Or remorse for it There are people Who kill people For money Right You say Well it's just my job It's just Don't make every Excuse there is In the book To say It's just what I do It's just how I live No The commandments say I shall not murder Flat out Simple To be Iniquitous Would be To know the truth Understand What's wrong And do it anyway And even try to Explain your way out of it That's Iniquity Amén Gloria a Dios Bueno vamos a A lo que vinimos Vamos a orar Y glorificar el nombre Del Señor Porque Él es el sumo Y bien digno De ser amado Glorificado Y alabado De los cielos De la tierra Así que Dile a tu compañero Vamos a alabar al Señor Alégrate Porque vamos a alabar al Señor Porque dice Que si la alabanza No desciende la gloria Así que vamos a alabar al Señor Dice la palabra que Él Anda buscando Que le duremos En espíritu Y en verdad Hágalo de todo su corazón Para Él Amén Amén Ok let's go ahead Go to our Our worship And we Remind you know Worship God Praise God You know In song You know That music God designed music He's the one That allows it to happen So we're to praise Him Through our worship Through our song Clapping Dancer Whatever the Holy Spirit Gloria a Dios Que bendición hermanos Que estamos una vez más reunidos Para alabar a nuestro Señor ¿Verdad? Hermanos Es bonito La alabanza al Señor Porque se goza En nuestra alma Nos llenamos de gozo Pero también hermanos Dice la palabra Que en la alabanza Mediante la alabanza Se rompen cadenas Amén Hay libertad En la alabanza También Vamos a leer Vamos a leer Salmo 95 Versos 1 Al 3 Dice así En el nombre De Cristo Jesús Cantada Jehová Cántico nuevo Cantada Jehová Toda la tierra Cantada Jehová Bendecid su nombre Anunciad el día De su salvación Proclamad entre las naciones Su gloria En todos los pueblos Sus maravillas Amén Vamos a oírlo también En inglés Por favor Amén Gloria a Dios Salabemos a nuestro Señor Con mucha alegría Y gozo Hermanos Aleluya Dios los bendiga El gusto de hoy Va a ser maravilloso Porque Jesús Derrama de su poder El gusto de hoy Va a ser maravilloso Porque Jesús Derrama de su poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros Tu poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros Tu poder El gusto de hoy Va a ser maravilloso Porque Jesús Derrama de su poder El gusto de hoy Va a ser maravilloso Porque Jesús Derrama de su poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros Tu poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros Tu poder Tu poder En esta reunión Los ha prometido estar Mász Los ha prometido estar Donde los utren En mi nombre tenga Y estaré, y estaré, y estaré Yo lo siento, yo lo siento Venir, su espíritu ya se canta Yo lo siento venir, yo lo siento venir Su espíritu me hace cantar Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Vamos 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 todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Toda lengua sujechada Toda rodilla se doblará Toda lengua sujechada Jesús Cristo es el Señor Jesús Cristo es el Salvador Jesús Cristo es el Señor Jesús Cristo es el Salvador Él es el rey de los cielos Él es el rey de la tierra Él es el rey de la magia Él es el rey de la magia Jesús Cristo es rey Jesús Cristo es rey Jesús Cristo es Rey, aleluya, Jesús Cristo es Rey, aleluya, Jesús Cristo es Rey. Vamos a alabar al Rey, 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 vamos a alabar al Rey. ¡Vamos a alabar al rey! ¡Vamos a alabar al rey! Toda rodilla se doblará, todas lenguas y humildadán. Toda rodilla se doblará, todas lenguas y humildadán. Jesús es Cristo, Señor, que su grito se ha salvado. Jesús es Cristo, Señor, que su grito se ha salvado. Él es el rey de los cielos, Él es el rey de la tierra, Él es el rey en la mar y es el rey de Canaña. Él es el rey de los cielos, Él es el rey de la tierra, Él es el rey en la mar y es el rey de Canaña. Jesucristo el Rey 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 Gracias, Padre, bueno, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso salabarte, mi Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre, bueno. Qué bueno es alabarte, Señor, qué bueno es adorarte. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos da, Señor, de alabar su nombre, de glorificarle en esta tarde. Aleluya. Santo eres, Padre, bueno. Aleluya. Gracias, Padre, bueno. Gracias, Señor, porque usted es nuestro ayudador, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 me regaló esta Biblia ahora ya no me voy a esforzar tanto para leer y bueno pues Dios bendiga también porque trajo unos panderos para la gloria y la honra del Señor para alabar su nombre, amén Gloria a Dios yo sé, en español yo sé pero en inglés tamborín tamborín Gloria a Dios luego le voy a regalar mi Biblia a alguien pero primero tengo que quitarle todo lo que tengo ahí guardado y luego se la voy a regalar a alguien alguien que no tenga Gloria a Dios bueno hermanos vamos a ir a la la palabra del Señor vamos ahora a ir a nuestros principios de donde venimos vamos a ir al libro de Génesis Génesis capítulo 3 Casi lo vamos a leer todo hermanos Gloria a Dios Amén lo tienen Génesis capítulo 3 Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús pero la serpiente era astuta más que todos los animales animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeráis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la severía y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto hiciste este maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer entre su simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y al hombre le dijo por cuanto desistes a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomada pues polvo eres y al polvo volverás y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y los vistió y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los acoge Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada de que fue tomada hecho pues fuera al hombre y puso el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida gloria al Señor Jesús amén genesis chapter 3 the whole chapter put your reading glasses on if you got them put them on chapter 3 verse 1 now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made and he said unto the woman yea hath God said ye shall not eat of every tree of the garden he's asking her hey did God tell you to eat of every single tree of the garden and the woman said to the serpent we may eat of the fruit of the trees of the garden but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden God has said you shall not eat of it neither shall you touch it lest ye die and the serpent said unto the woman you shall not surely die for God doth know that in the day ye eat thereof then your eyes shall be opened and ye shall be as gods knowing good and evil was he lying to her not really because it opened her eyes right eventually but he did trick her into doing it and when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise that's what the devil still pitches today well I'll make you smart and wise and I'll give you all the knowledge of the world and all enough secrets okay she took of the fruit thereof and did eat and gave also to her husband with her and he did eat and the eyes of them both were opened and they knew that they were naked so to this point they were they didn't even need any clothes eating was perfect there was no shame there was no guilt there was no embarrassment there was none of that until this happened okay and they sewed fig leaves together and made themselves aprons and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees in the garden you could say they were ashamed right and the Lord God called unto Adam and said unto him where art thou Adam where are you and he said I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself and he said who told thee that thou was naked hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee thou shouldest not eat and the man said here we go here we go let's pawn it off on somebody else right the woman who thou gavest to be with me she gave me of the tree and I did eat guys God gave Adam and Eve the same instruction okay and the Lord God said unto the woman what is this that thou hast done and the woman said the serpent beguiled me and I did eat guys I want you to understand that this word beguiled is translated wholly seduced okay wholly seduced that means lied to confused tricked into doing something you weren't supposed to do okay beguiled me and I did eat and the Lord God said unto the serpent because thou hast done this thou art cursed above all cattle and above every beast of the field upon thy belly shalt thou go and dust shalt thou eat all the days of thy life okay do snakes still crawl on the ground yes they live their lives on their belly and I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed it shall bruise the head and thou shalt bruise his heel that's the first prophecy right there okay I'm sure pastor's gonna get to that unto the woman he said there you go ladies I will greatly multiply thy sorrow and thy conception in sorrow thou shalt bring forth children and thy desire shall be to thy husband and he shall rule over thee is pregnancy and childbearing hard ladies you bet you know why and unto Adam he said because thou hast hearkened unto the voice of thy wife because you were dumb enough to do what she did when I told you and has eaten of the tree of which I commanded thee saying thou shall not eat of it cursed is the ground for thy sake in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life Adam was a farmer that was and it was pretty easy until this now it's going to be hard thorns also and thistle shall it bring forth to thee and thou shalt eat of the herb of the field in the sweat of thy face shalt thou eat bread you're going to have to work really hard just to eat that's what he's telling it till thou return unto the ground until you die for out of it was thou taken for dust thou art and unto dust thou shalt return and Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living and to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them out of animals skins that's what he made them clothes and the Lord God said behold the man has become as one of us so he's talking to the angels right okay he's become as one of us to know good and evil and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever so now that Adam and Eve know they come to this knowledge of good and evil before they therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken so he drove out the man he kicked them both out of the garden of Eden cherubims those are angels and their job is to protect something and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life so we put a flaming sword and no matter how you went and turned or tried to get around it you could not get past it besides the cherubims A veces se nos hace triste esta historia porque aquí comenzó el mal aquí comenzó el pecado pero muchas veces nosotros decimos hombre yo también lo he dicho lo decía antes ya no que ahora ya entendí pero decía ah como la regó Eva y Adán hombre por su culpa ahora andamos ahí trabajando y luego aguantando el sol y no hombre la regaron hombre pero hermanos vamos a entienden una cosa Dios a ellos los creó ya grandes adultos los hizo del polvo de la tierra les dio le sopló la nariz para les el espíritu de vida a nosotros Dios nos creó en el vientre de nuestra madre nacimos como bebés pero ellos así como fueron creados hagan de cuenta que eran niños por eso ellos no sentían pena porque andaban desnudos igual que los niños cuando no sienten pena porque son por eso dice el señor jesucristo dice dejar que los niños vengan a mí porque como de ellos son los ángeles el cielo y abuelo 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 en adult form fully grown they weren't born from a mother God chose these two and he made them hang I'm going to form this guy out of the dirt because he had a specific job to till the dirt to take care of the garden to protect the garden I'm going to form this guy out of the dirt and he formed him out of the clay blew into his nostrils the breath of life God himself gives life God gives all life and then he you know it says he needs a helpmate he needs somebody to help him he's going to be lonely so he took a part of Adam they say it's a rib I happen to think it's DNA but he took something from Adam and made him a wife and a help they call it help me a helper so he wouldn't be lonely that's why we're designed to be a man and a woman together so we won't be lonely a helper a friend for life okay and they were not ashamed they were consciously unashamed because they knew not sin they were like little children as the pastor says you know when children are little they don't know what being unclothed or doing right from wrong they don't really know and they have to be taught right well Adam and Eve were a little bit let's say it's ignorant to not know but he gave them a simple instruction only one one don't do this just one but we we see what happened there glory a Dios hermanos y pues hagan de cuenta que pues son niños y hay un dicho que dicen en México no hombre pues eso es como quitarle un dulce a un niño eran niños estaban adultos pero eran niños porque porque todavía no conocían lo que era bueno y lo que era malo el bien y el mal pero la serpiente el diablo se metió en la serpiente porque los demonios nunca entran en algo que no tiene vida siempre entran donde hay vida se acuerdan el ese el demoniado de la aldea que se me que les pidió le pidieron permiso al señor Jesús que se podían meter en los cerdos se metieron los cerdos en algo que tiene vida no le puedes decir a un demonio métete a esa botella porque no tiene vida ellos siempre van a buscar donde hay vida entonces el diablo usó la serpiente y miren cómo torció las escrituras donde les dijo no dijo si no van a ser como dioses y eso me recuerda a una vez un amigo me platicó la historia de cuando él era niño y dice que traían una bolsa de dulces y andaba comiendo él muy contento y la abuelita quería quitarle uno dame uno mi hijo y él estaba chiquito y dice no y agarraba la bolsita y no y luego la señora se acuerdan yo no sé pero mi mamá usaba unas medias y para ajustárselas se las hacían bolitas y luego parecían dulces aquí en los lados y él y la abuelita le dijo mira digo yo traigo unos más buenos que los que tú traes dijo si me das uno yo te voy a dar uno de los que traigo aquí mira si los ves si dijo entonces dame uno pues y le doy uno yo no pues le dio el dulce y llego le dijo ahora si abuelita dame de los dulces esos no digo pues cuáles son dijo mira no es nada así el diablo engañó a eva y adán como niños yeah so pastor goes on you know tell a story but you know the devil he's good at making things sound good that's what the devil does he makes things sound very appealing you know he uses your own curiosity and your own ignorance against you that's what he did here and you know pastor goes on to talk about the expression you know like stealing candy from a baby you ever heard that one too easy why because it wasn't the serpent itself it wasn't a snake it was satan who took the form of that you know serpent and they could talk and he talked to even saying hey did God tell you that you can't have that really juicy really good thing that you're not supposed to have she said yeah well you know pastor says he remembers a story of a friend of his used to tell him when he was a kid he had a bag full of candies and he was happy as can be every kid loves candy I'm not even a kid I still love candy and he was eating his candy and his grandma decided she wanted one of the candies and he was talking about you know the ladies back in the day had some stockings and they get a little further in the day and it looked like there were some candies in her stockings because they were you know they'd ball up or roll up or and he told her she told him hey let me have one of your candies because I got some candies that are even better than yours in my stockings look and the kid being a kid innocent he said okay gave her a candy she ate and he said well alright grandma where's my candy I want one of those candies nothing that's how she tricked him into giving her a candy he was an innocent kid right stealing candy from a baby that's kind of messed up but hey it is what it is but in that way you know the devil deceives us with our innocence and ignorance and sometimes that's how it works and that's how he was able to it says right there beguile confused and adam and eve and notice that when the Lord came to the house he said where are and and he was hiding thinking that he was hiding because I was scared because I was scared I was the one of the devil the fear said I was scared because I was scared and I was scared I was devil is Es malo, es vino para matar, robar y destruir, pero el arma número uno del diablo es el miedo Y aquí lo vemos, tuve miedo Y el Señor le dijo, has comido del árbol del bien y del mal Y entonces, pues qué bueno que comieron de ese árbol Porque si hubieran comido del árbol de la vida, en Génesis 2, 9 dice Un poquito más para atrás dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y a la vista Y bueno para comer también del árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal Ahí había dos árboles, si Adán y Eva hubieran comido después de que comieron, después verdad Si lo hubieran comido antes no, si lo hubieran comido después de que comieron El árbol del bien y del mal, nos hubiéramos quedado todos en la vida eterna pero en el pecado Y eso hubiera sido malo, por eso en el, dice en el verso 24 en el capítulo 3 dice Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida Por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida Y luego dice, dice Dios, le dice Dios Dijo Dios en el verso 22 dice He aquí el hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Pues ahora no largueis su mano y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Pero en el pecado So Adam and Eve partook of the fruit of good and evil The knowledge of good and bad, of right and wrong Of all those things, okay Nothing's changed in those six or seven thousand years The devil still tries to tempt us with that same thing But what does it say there, you know God says, and the Lord God said Behold, the man has become as one of us Because God is all-knowing and intelligent He knows good and bad, well, he knows everything And his angels, his servants, they also are wise and intelligent And they know good and evil, okay And now lest he put forth his hand And take also the tree of life and eat it And live forever So if now knowing good and evil And being in a flesh body They would have partook of the tree of life They would be immortal in a flesh And imperfect sinners Because he told them You could eat of all the trees except for this one So even the tree of life Before they partook of good and evil Had they eaten of the tree of life again If they did or did not, I don't know Before But if they would have done it again They would have lived forever in sin Right What a difficult thing to endure You know, in a fallen state Forever So God kicked them out of the garden So that they had no access To the tree of life anymore There's still people to this day And demonic entities And of the sorts They want to live forever Okay So you can put those two things together However you want But God said No, I got to stop this right here We're going to put them out And Well, you know how it went Labor pains for the women In childbirth Struggles for the man His whole life We got to work our whole lives Just to eat So Take a trade off Gloria a Dios Pero también fíjense aquí que Como nos decimos nosotros Se estaban echando la bolita unos a otros Primero le dijo Adán Comiste del árbol Has comido del árbol que te mandé Que no comieras Y él le dice La mujer que me distes Ella fue la que me dio A que comiera Y luego le dice Le pregunta a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Dice Y luego la mujer le echa la bronca A la serpiente La serpiente fue la que me engañó Y ya de ahí ya no pudo la serpiente Hacer nada Pues ya ahí quedaba todo Ahí comenzó el mal Pero Yo no sé si Pues no sabían Eran inocentes Yo no sé si ellos Si le hubieran pedido Perdón a Dios El Señor hubiera Cambiado las cosas Pero Nadie aceptó la culpa Y es lo que pasa En la En la vida Actual Tenemos esa simiente De lo malo Siempre nadie quiere ser responsable Siempre le echamos la culpa Al otro O hay el que viene atrás Hay el que viene atrás A veces pasa eso Y es cierto Nosotros Los hombres A veces la regamos Y le echamos la culpa A la mujer A la esposa O al revés La esposa la rega Pero es que Fue por tu culpa Porque tú me dijiste Que hiciera esto Y así pasó Total que Nadie podemos aceptar ¿Por qué? Porque desde un principio Ahí está la maldad Siempre le estamos echando la culpa Al otro Así como lo hizo Eva Adán se la echó a Eva Y Eva se la echó A la serpiente So He already knew God knows everything But what did Adam say God It wasn't my fault Eve Told me to partake of it And I did So it's her fault And what does Eve say? Well The serpent Is his fault And I took part of it And You know The snake's like That was really the devil Guys Okay Satan A liar A cheater A destroyer That's what he does That's how we act In real life Don't we Okay Maybe you go to work And your wife Makes you Ham and eggs Instead of Sausage and eggs And you decide To have a bad day And everything's Going back You know My wife Hadn't given me Ham and eggs And would give me Sausage and eggs Like I asked you Maybe I'd have had A better day Gosh Are we Sometimes we get Pettied like that You know We want to pass The buck To somebody else That's The Nature of flesh Living in a flesh body Let's blame it On somebody else No it wasn't me God It was It's because this happened I know No You Freely made a choice And It is what it is I'm sorry But that's what The devil does He comes in And makes things Sound real good So that you Will trip and stumble And then hopefully You make somebody else Trip and stumble And then he blames you And you blame somebody else And the blame game Goes on and on Trying to fool everybody Okay That's his Method of operation And his Like the pastor said What did he instill there Fear Fear They were afraid To get in trouble That's why they passed But no Adam said No I was He said No I was The snake Because they knew There was punishment Coming in And If there ever was Holy Holy Pero gloria A Dios Porque ahora Estamos bajo La gracia Y el Espíritu Santo de Dios Habita en nosotros Y él nos dice Hey No lo hagas ¿Cómo le vas a echar La culpa a tu mujer? Digo porque a mí Así me ha dicho Ah sí Pobrecita No le voy a decir Nada Está bien Así me voy a comer La comida salada No le hace Pero Gloria a Dios Porque el Espíritu Santo Redergulle A nosotros Y le dice Hey Busca la paz Síguela Es lo que dice La palabra Échale agüita O a ver Que le haces Como la compone La comida Pero come Come y no digas Nada Para que haya paz Amén Eso es lo que Tenemos que hacer Por eso Siempre digo Pongamos mucha Atención Y practiquemos El oído Espiritual Y El ojo Espiritual Dios Siempre te va a hablar A través de su Espíritu Santo Porque Él es nuestra guía Amén Así que Ya nosotros No podemos decir No pues Es que te quiero Salar la comida Por eso No Nada Mejor tranquilos Que la paz Siempre esté Oigan el Espíritu Santo No lo ignoren Pero también Tengan mucho cuidado Porque también Hay un espíritu El error Y ese siempre Donde Es el El campo de batalla Es en nuestra mente Y el diablo Ahí también Te dice No hombre Mira nomás Tú trabajando Todo el día Y luego Para que te venga Y te haga comida Salada Y luego No hombre Los frijoles Ni los machucó Siquiera Hombre De verdad Dios los hubiera pisado No hermanos Tengamos Consideración De nuestra esposa Y vamos a A A que viva la paz Busca la paz Dice el Salmos Busca la paz Y síguela Amén Búscala Y síguela Pero también No No Dejen de hacer La comida No te creas No te creas No Pastor Is telling us You know We should always Seek to have Peace Between one another The devil Wants us Fighting against Each other Arguing Nitpicking At this and that Nah Maybe your wife Or girlfriend Or whatever Made a sandwich And it wasn't To your liking So what Go buy some Hot sauce And make it good But don't Take The path Of anger Or You know Disgust about it Everybody makes mistakes Yeah That's easy to do If we're good At one thing It's making mistakes Right It's hard To stay on A mistake free life It's hard So You know As Pastor was saying You know Even him With Sister You know Sometimes Maybe she packs A lunch And it's a good thing She's not here Because she'll probably Be looking No I'm saying I'm just kidding Sometimes A lunch ain't that great Hey It doesn't matter You know You honor your wife Or your girlfriend's Work You know Even if it Just wasn't To your day Wasn't to your Liking that day So what You know She made the effort She did good So Honor yourselves Your Friends Your family Your Wives Girlfriends Whatever it is You know Have peace Seek peace In any situation There's no need To get upset There's no need To be angry But if you do Throw a little fit Get over it And go on Okay Go on It is what it is So that's what The pastor's telling us You know The Holy Spirit Of course God sends us The Holy Spirit We know better We don't want to be At work Mad all day Because the sandwich Had something That we didn't want And then we get home Just to argue With the wife Or sometimes You know I'm going to Wrap myself out here But sometimes My wife does Or doesn't do Something I ask her Because maybe She forgot I don't know And I'm like Why didn't you do this And she goes You know Sometimes she said Well I forgot Well maybe you should Just do it And that's how it begins Alright Now we're Bickering back and forth With each other For what For a mistake It's not worth So Get over it Get it done Live in peace That's what God wants From us Gloria a Dios Dios le dio Adán la mujer Como ayuda idónea Y a nosotros también Es nuestra ayuda idónea No es nuestra sirvienta Ni nuestra esclava Así que también Nosotros como hombres Tenemos que ayudar A la mujer En lo que podamos No nos hacemos nada Si lavamos los platos No nos hacemos nada Si Y luego más aquí En donde estamos En Estados Unidos Meter la ropa A la levadora Y luego después A la secadora Que es trabajo No es nada Malo que Ahí sí Eso de tallar Eso sí está duro Yo creo que a lo mejor Ahí yo no le entraba Pero Pero Tenemos que hacer Ayuda idónea Para Que también Tenemos que ayudarle A nuestra esposa Porque A veces le dejamos Tantas cargas Y Pues tenemos que ser Comprensibles también Porque Es nuestra ayuda Idónea Lo que nos tiene Que hacer todo Pastor también Si lo hacemos Y no lo hacemos Como ellos Quieren No se enojen Con nosotros También También lo que Hice el hermano Pero no dejemos A Que Que todo sea En armonía En paz Amén Si Dijo un hermano No hombre Dijo yo cuando No estaba en la palabra No hacía nada Dijo ahora Lavo los platos Dijo Y hasta trapeo De vez en cuando Let's Let's Seek Peace In Our Homes In Our Lives You know Pastor goes on To say You know It's okay For us To help Our wives With Something Sometimes We leave Them With Too Much Stuff And Forgetting That You know Working At home Is pretty Hard Too Yeah He was Talking About You know We can Wash A dish Here Once In A while Or Take Out The trash Once In A while Yeah We can Do Those Things Just To help If She's Our Help Mate We're Her Help Mate And I went Ahead And Added You know But Also Don't Get Mad At Us When We Try To Do The Laundry And We Don't Put Enough Fabric Softener Or Something In You know What I Mean We Make Mistakes Too I Try To Load The Dishwasher And My Wife Says That's Not How You Do It And I'm Just Like Well Okay It Is What It Is See I Got A Witness Even Those Little Things Are Insignificant Let Us Seek Peace In Our Home In Our Relationships No Matter What That's God Will For Us As Husband And Wife Gloria a Dios Vamos A Libro De Los Romanos Capítulo Cinco Y El Verso Doce Let's Go To Romans Five And Twelve And Yes God God Is Good To Us Always Five And Twelve Of Romans Where Did I Go Right After The Acts Amen Gloria a Dios Y Recuerden Que Por La Desobediencia De Adán Y Eva Por El Pecado Que Ellos Comitieron Entró La Muerte Dios No Nos Creó Para Morir Nos Creó Para Vivir Por Eso En La Vida Siempre Luchamos Por Vivir Aun Cuando Estemos En La Orillita De Un Edificio Hasta Los Gatos Se Tratan De No Caerse De No Matarse Tratan De Cuidarse Así Nosotros También Tenemos Porque Tenemos Esa Simiente De Vivir No De Morir Por Eso Nunca Aceptamos La Muerte So We Tend To Fear To Death Right Because God Designed Us To Be Eternal But Through This Fallen State Of Adam And Eve This Flesh Body Dies And God Told The Truth 100% Told Them In That Day Will You Die Well If A Day With God Is A Thousand Years Nobody In History Is Made A Thousand Years So It Was Telling The Truth Gloria a Dios Gloria al Señor Todopoderoso que nos envió a su único amado dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y aún a los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también la obediencia de los muchos serán constituidos justos la obediencia de uno pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más el pecado abundó y sobrebundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante jesucristo señor nuestro gloria al señor jesús sé que está muy largo y y habla de lo mismo amén amén romans 5 12 through the rest of the chapter 21 ok 12 through 21 and it reads wherefore as by one man adam sin entered into the world and death by sin remember the wages of sin or death and so death passed upon all men for that all have sinned ok so we're all sinners destined to die and well we're going to read here in a minute why you know grace is so important for until the law sin was in the world but sin is not imputed when there is no law what does that mean if there's no law there's no sin that's what that means ok nevertheless death reigned from Adam to Moses even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression who is the figure of him that was to come Adam was a predecessor a forerunner to Jesus Christ but not as the offense so also is the free gift that's salvation for and redemption no for if through the offense of one many be dead much more the grace of God and the gift by grace which is by one man Jesus Christ hath abounded unto many so if we were all destined to die because of sin we can all be freed from sin and death because of Jesus Christ and not the flesh death now this is our spiritual and not as many and not as it was by one that sinned so is the gift for the judgment was by one to condemnation one was Adam but the free gift is of many offenses unto justification okay the free gift of salvation and redemption through Jesus Christ covers many offenses okay for if by one man's offense death reigned by one much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ okay so if through Adam me we receive the sentence of death through Jesus Christ we receive the gift of eternal life okay therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemn to condemnation even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life eternal life for as by one man's disobedience many were made sinners so by the obedience of one shall many be made righteous so if Adam disobeyed Adam and Eve disobeyed and condemned us to death Jesus Christ obeyed it was a perfect sacrifice and therefore gave us the gift of grace and forgiveness moreover the law entered that the offense might abound but where sin abounded grace did much more abound so even though things were bad and sin wages of death when grace entered through Jesus Christ because of him grace entered much more so that as sin hath reigned unto death even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord that means we get to live eternally because our Lord Jesus Christ paid the price glory glory to God I will explain so quickly because we have time but I don't want to to Me llenen con tanto, pero Lo que pasó con Adán y Eva Adán fue el responsable Porque Dios le dijo, a ti te mandé Ok, por eso Por el pecado de ellos Entró la muerte Y podemos decir Bueno, pero si ellos fueron los que pecaron Yo no, pero Por la traición de un hombre Muchos fuimos pecadores Todos pecamos, ¿por qué? Por eso entró la muerte, ¿por qué? Porque Eva, decía la palabra Cuando leímos, que es la mamá De todos los vivientes Es nuestra madre, de ahí nacimos Todos Entonces Por el pecado De ellos Entró la muerte y todos Y aún hasta la fecha Seguimos siendo pecadores No vamos a ser Ella pagó el precio Por todos, pero Ahora nos toca A nosotros mantenernos en el camino del Señor Para que Él Venga otra vez Porque va a venir otra vez Y nos lleve a la vida eterna Como dice Aquí en el último verso Dice Es el don de Dios El don de Dios Para que como el pecado Reino para muerte Así también la gracia Reine para justicia Por la justicia Para vida eterna Mediante Jesucristo Señor nuestro Amén Solamente por Él No hay otro camino Para ir Al cielo Para Él ya pagó el precio Por nuestros pecados Ahora solamente Los que lo acepten El Señor nos da El derecho de ser Hijos de Dios No todos somos hijos de Dios Los que nos están mirando En el Facebook Somos creación de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Solamente aquellos que recibieron En su nombre A nuestro Señor Jesucristo Así que El Señor ha pagado el precio Por nuestros pecados La única cosa es que Seguimos siendo pecadores Mientras estemos en este cuerpo Porque dice la palabra Que el cuerpo y la sangre No van a entrar al reino De los cielos Cuando el Señor dice En su palabra Que va a venir por una iglesia Sin tacha y sin mancha Es porque Él cuando nos resucite O nos lleve Nos sea transformado Nos va Ahí es donde vamos a A hacer una iglesia Sin tacha y sin mancha No aquí Mientras estemos en la tierra Todavía no Así que Pues Yo quería que Que nadie se nos olvide Cuáles son Nuestros orígenes De donde viene el pecado Quienes fueron nuestros padres Y tampoco no juzguemos A nuestros padres A Dan y Eva Porque ya lo explicamos una vez Eran niños también Amén We should all remember You know We're not to blame Adam and Eve Even though Through Adam That says Plainly in the word of God I'm not making this up Through Adam Sin entered And death abounded Right Doesn't matter We get the opportunity To accept Jesus Christ As our Lord And Savior And through him We are redeemed So we can't blame Adam and Eve We can throw A little shade at him But it ain't gonna do us Any good What for That's why you have Your own mind Your own Free will For you to make That choice And if you make The choice To blame somebody else You're not doing Yourself any favors That's the truth Whether you like it Or not There's no need To blame anybody else Not Adam and Eve Although It's good to know Why we're in the state Or why the world Is in the state it is Because When sin entered The judgment was death But we cannot forget And we should not forget That grace abounded Grace That's unmerited favor Unearned You can't buy it Work for it Any of that Unmerited favor That's what grace means Forgiveness was given to you Life was restored unto you For your soul Because Before then You were condemned With a sentence of death Once you accepted The Lord Jesus Christ As your king and savior You accepted life Eternal With him That's Exactly how it is So Even though You know We study about here How it came to happen And why You know They call him Eve The mother of all living Why? Because Through Adam and Eve The bloodline Through The children Came Cain I mean Our Lord Jesus Christ Besides Cain That's a whole other lesson But I'll tell you real quick Cain was the devil's child So You want to read about that Go back to Genesis But through God And our Lord Jesus Christ We are redeemed Unto life Not death Okay Acceptance of Jesus Christ Acceptance Of him As our Lord and Savior Gives us eternal life So that we don't have to perish Like the devil Is sentenced to Okay Know your history Study how it happened Study The events between Then and now From Genesis to Revelation It's awesome Okay Be grateful That's why we Are grateful to God That's why we praise him That's why we worship him Because through him We were not only created Through Jesus Christ We were saved Okay The devil tricked our Ancestors And gave us death Our father God Gave us life Once again Glory to Dios And Basically that's That's what we are to understand Glory to Dios Así que Los que todavía no han venido Al Señor Jesucristo Aún es tiempo Mientras tu corazón Este vivo Y late Ven a él Porque El Señor Jesucristo Dije ya ahorita Todos somos creación de Dios Pero no todos Somos hijos de Dios Solamente aquellos Que le han aceptado Al que recibieron en su nombre A su único hijo amado Ahora bien La otra cosa es Jesucristo Ya murió Por todos En la cruz del Calvario Ya pagó el precio Por todos Por los que creen Por los que no creen Por los justos Por los injustos Por los buenos Por los malos también Pero La clave dice Para todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Ahí está La otra clave Creer en el Señor El Señor Jesucristo Para poder ser salvos Y tener la vida eterna Amén Y con eso vamos a terminar Amén Changedo en thousands Y 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 thousands God made it That way That's why We didn't come From monkeys Or any of that mess That's why God Our DNA You know Our DNA Can be traced Back to A single mother Adam And Eve Right We all are a family We all are given The opportunity To be redeemed By Jesus Christ We all Have been given The opportunity To be redeemed And to be a child Of God The creator The almighty No one higher But until we accept Then we're just another You know Meat popsicle Walking around It's not until you accept The Lord Jesus Christ That you accept The free gift Spoken of here In a moment Free gift Of salvation Through Jesus Christ Okay It's beautiful Gloria a Dios Hermanos Pues si Ya le dimos Ofrenda de palmas Al Señor Este Ahora si trae Una ofrenda Puede traerla Al Señor Dios es bueno Esto también es fe Y esta también es Obediencia La obediencia Trae bendición Y bueno ya miramos Que el pecado De Adán y Eva Fue desobediencia Y trae consecuencias Pero la obediencia Trae bendiciones Amén Obedience Obedience Brings blessings It always has We just We just studied now What does obedience Give you Blessing So Remember that Never forget that So having faith Is one thing But being obedient Adds on to your faith And your blessings That's what we're Going to end Today's lecture If you have A tither An offering You can bring An offering Forward To the basket There Tithing is Part of obedience Obedience to God Not an organization Okay Always remember that Gloria a Dios Dice la palabra Lucas Dar 638 Dar Y se os dará Medida buena Apretada Ramecida Y rebosante Dará En vuestros regazos Porque con la misma Medida con la que medís Os volverán a medir Luke 6 And 38 reads Give Yeah I'm going to get there But I'm going to start Because I remember Given it shall be given Unto you Good measure Press Let me see Six Oh one more Press down Shaken together And running over Shall men Given to your bosom For with the same measure That you meet With all It shall be measured Unto you again For your obedience His blessings Multiply Press down Shaken I mean that And then running over A cup Okay That's What your obedience Gives Pero no creo que se asusten Que digan No el hermano pedicó esto Para podernos sacar El diezmo Y a la ofrenda No 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 Háganlo con fe Y crean La palabra del Señor Amén Porque La ofrenda Y los diezmos Es voluntario Nadie los obliga Amén Eso es voluntario Yeah Your tithes and offerings Are voluntary Guys We're not Benny Hinn Up here Selling you Blessings for money You know We're not those Mega Mega church pastors That say you won't Be blessed Lest you give money Not the way it works It's your own Obedience to God Not obedience To an organization I'll never let anybody As Pastor Mary Said Brow beat you Into giving tithes It is your Obedience And of your own Free will If you Give With an open heart With A loving Open heart Voluntarily That Is what God accepts Okay Let's pray Together for the Opera I'll never let anybody Guess Well Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 te pedimos Señor con la salud de Andrea desde la cabeza hasta los pies llénala de amor y paz y felicidad Señor de la que tú das también no de la de este mundo sino la que es permanente para siempre todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tu único Hijo amado y todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti Dios para el todo poderoso porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén 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 Dios es Dios just Dios es just Él tiene el control Padre mío, Señor, Dios mío te pedimos Señor, tome el control Señor de la vida de mi hermana Señor y de sus problemas para Santu quítale ese miedo Señor esa aflicción Padre mío, Señor, Dios mío y Señor Jesús porque usted nos dijo en su palabra Señor venir a mí, pongámonos a cuentas venir a mí y traerme sus cargas y yo los adherezcansar Padre mío, Señor, Dios mío te pedimos Señor que derrames paz o ella tranquilidad Señor desde la cabeza hasta los pies Padre mío, Señor, Dios mío y abra la ventana de los cielos y derrame de toda clase de misiones sobre mi hermana hasta que se reúne te lo pedimos Padre mío, Señor todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu único hijo amado y todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza que la damos a ustedes de ahora para siempre por los siglos de los siglos porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Amén Amén Dios te bendiga y tuyo confianza en Dios ¿alguien más? oh, ok, ok well, we pray for the sin, ok Dios es just, Dios es just Padre mío, Señor mío Señor, te pedimos Señor por mi hermano Roger Señor porque tengas el control de su casa Señor, Padre Santo y usted que sea todopoderoso Señor organiza su vida de ellos especialmente llénenos de paz, amor y de felicidad Señor oh Padre Santo, Espíritu Santo te pedimos Señor habítese entre ellos Señor y llenes toda su casa y su vida Señor con tu presencia no dejes que ninguna cosa mala esté en la presencia de ellos ni en su casa te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo todo en Cristo amado y todo el honor y toda la gloria y la gloria es para ti Dios para todo poderoso porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Amén Padre mío, Señor, Dios mío nos unimos a la oración de mi hermano Señor Padre Santo mira a este siervo tuyo Señor clamamos a ti nos unimos a su petición por su hermano Señor Padre mío, Señor, Dios mío usted es el todopoderoso Señor usted reconstruye vidas reconstruye huesos, tendones, nervios Señor oh Padre mío, Señor, Dios mío y en tu santo nombre mi Señor Jesús clamamos a ti por una reconstrucción de la quijada de Juan el hermano de mi hermano Señor Padre mío, Señor, Dios mío nos unimos a la oración y desde aquí desde el centro cristiano Señor de Granada enviamos una palabra de reconstrucción de sanidad y de recuperación de mi hermano Juan y su palabra dice Señor que no vuelve para atrás vacía sino que va y hace por lo que ha sido enviada sanidad en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo su único formado y todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti Dios para el todopoderoso porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén amén confía en el Señor amén 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 aleluya esta no es una casualidad es ella es ella ¿verdad? avanza el rincón ok ok gloria a Dios el Señor va a hacer un milagro amén tiene una recuperación la operación de la garganta ok vamos a pedir por ella para que el Señor ablande su corazón amén padre mío señor Dios mío te damos gracias porque por esa recuperación de esperanza Señor Señor mío y Dios mío nos unimos a la petición de mi hermana Señor porque ella tiene el deseo de verla aquí con nosotros Señor y en tu santo nombre mi Señor Jesús enviamos una palabra Señor para que ablandes ese corazón que está endurecido Señor Padre Santo usted le ha dado la oportunidad muchas veces Señor Padre Santo usted es el que ablanda endurece los corazones te pedimos ablande el corazón de esta muchacha Señor y la traigas tómala de tu mano derecha y tráela a tus caminos a tus senderos porque son justos y son verdaderos Señor y su palabra dice que no vuelve para atrás vacía sino que vaya y hace por lo que ha sido enviada que traiga de su mano a esa joven Señor para que venga y vea que el Todopoderoso aquel que creó los cielos y la tierra los mares y todo lo que habita en él ha llegado a Granada para hacer luz para aquellos que viven en la oscuridad Padre mío Señor Dios mío clamamos a ti con un clamor Señor porque traigas a tus caminos a esperanza en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tú único y comado y todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti Dios para el Todopoderoso porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén confía en el Señor el Señor no es una casualidad ahí estaba en mi nota ok gloria a Dios Padre mío Señor Dios mío Señor clamamos a ti Señor por la salud de mi hermana Señor Señor mío Dios mío te pedimos Señor quites ese estrés esa carga que trae Señor Señor porque usted nos dijo su palabra venir a mí echarme sus cargas y yo los haré descansar porque la carga que yo les voy a poner es ligera suave Señor quite esa carga ese estrés que ella carga esa preocupación Señor esa mortificación en el nombre de Cristo Jesús le mandamos a ese estrés a esa mortificación que se salga en el nombre de Cristo Jesús y a ese dolor a ese problema en el estómago también le mandamos en el nombre de Cristo Jesús que se salga de este estómago porque a mi Señor Jesús se le fue así de dada toda la potestad de los cielos en la tierra y Él nos dio la autoridad en su nombre atamos y echamos fuera este dolor este malestar en el nombre de Cristo Jesús y mi hermana es libre por la sangre de Cristo Jesús ¿Puede traer una botellita de agua por favor? ¿Dónde sale suya? Hola hermana ¿Se la puede traer hermano Carlos? Ok ya tiene una que hermano No, no esa te vas a tomar tres seguintes ok en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora declara con tu boca soy libre en el nombre de Cristo Jesús yo recibo mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús yo recibo mi salud en el nombre de Cristo Jesús Amén créelo hermano gloria a Dios ¿Alguien más necesita oración? Ana, pásale A ver hermano vamos a pedirle al Señor Amén Dios es un Dios justo y es misericordioso dice la palabra que Él está en Dios en misericordia desde los cielos hasta la tierra Padre mío Señor Dios mío Señor te pedimos tenga piedad y misericordia de mi hermana Señor te pedimos Señor sea usted el abogado ablande esos corazones de esas personas de la aseguranza Padre mío Señor aligere su carga Señor usted Señor es el todo poderoso Señor te pedimos le resuelvas ese problema Señor denle favor Señor y gracias Señor a mi hermana Padre mío Señor Dios mío tenga piedad y misericordia de ella Señor Señor y si hubiera cometido pecados perdónense Padre Santo límpiala de toda cosa mala de toda cosa contraria Señor Padre mío Señor y aligere su carga Padre Santo porque tú dijiste hacer tu palabra venir a mí pongámonos a cuentas si vuestros pecados fueran como la grama como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lámina límpiala Señor límpiala Señor y quite Señor esa aflicción esa carga que ella trae Señor de ese problema y de todos los problemas Señor oh mi Señor Jesús dentro de tus llagas guárdala y escóndela cerca de ti del enemigo malo defiéndela de día y de noche y aún hasta en sus sueños Señor todo esto te lo pedimos por nuestra hermana en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tú nos has tomado y todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza te la damos a ustedes de ahora y para siempre por los cielos de los cielos amén Padre mío Señor mío también te pedimos bendígala Señor y multiplíquela a ciento por uno lo que hace por lo que hizo Señor de traer esos aparatos Señor esos banderos y la Biblia Señor que me regaló Padre santo bendígala Señor y multiplíquese al ciento por uno Señor porque esto es para la obra tuya mi Señor para glorificar tu santo nombre y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y todo el honor y toda la gloria y la honra y la honra y la alabanza se le damos a ustedes de ahora y para siempre porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén Dios te bendiga gloria a Dios el hermano está pidiendo oración porque la hermana Jasmine está en un lugar de rehabilitación y esta van a ir a tener un viaje para Texas amén Padre mío Señor Dios mío te pedimos Señor sea usted el proveedor Señor bendiga a nuestra hermana Jasmine Señor y sálela completamente del cuerpo y de la alarma límpiala Señor así como dices en tu palabra Señor límpiala Señor oh Padre Santo ten misericordia de ella Señor llena ese vacío Señor que ella tiene solamente usted Señor sana las heridas del alma nadie más las puede sanar Señor solamente usted Padre mío Señor y provea Señor para su viaje todo esto te lo pedimos por nuestra hermana Jasmine en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tu nombre y todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti Dios para el todo poderoso porque tú y yo es el reino tú y yo es el poder y la gloria por siempre Señor amén amén God bless you hermana Padre mío Padre mío y te pedimos Señor bendiga a la Señor a ella y a toda su descendencia sus hijos sus mueras sus yernos sus nietos Señor Padre oh Padre mío Señor bendiga a la Señor y multipliquele al ciento por honor lo que hace por tu obra abre las ventanas de los cielos y derrame de toda clase de bendiciones sobre mi hermana hasta que sobre oh Padre mío llénala de amor y paz felicidad y salud de la que tú das Señor no dale a este mundo sino la que es permanente para siempre Señor oh Padre mío Señor y abra las ventanas de los cielos y derrame de toda clase de bendiciones sobre ella y toda su familia y su descendencia hasta que sobre todo esto te lo pedimos Padre mío en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tu nombre y tu amado y todo el honor y toda la gloria y la honra que se le damos a usted desde ahora para siempre porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén amén Padre mío Señor Dios mío bendice a nuestro hermano Ramón Señor Padre Santo Señor tenga piedad y misericordia de él Señor Señor y que todos sus nervios sus tendones Señor trabajen como usted nos fue creado te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén Padre mío Señor Dios mío bendice también a mi hermana Señor Padre Santo manifiesta tu vida en ella Señor muéstrala que tú eres el todopoderoso el todopoderoso el omnipotente el que creó los cielos y la tierra los maras y todo lo que evita en él Padre mío Señor Dios mío muéstrala que tú eres un Dios vivo bendiga a mi hermana bendiga a su familia a su descendencia Señor y también su negocio te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén vamos a orar por nuestra hermana ella hoy digo hace unos días el Thursday Friday acaba de cumplir 96 años y yo me siento muy contento por ella porque ella es una congregante de esta iglesia yo me siento muy contento de tenerla con nosotros amén ahora yo quisiera que todos oráramos por ella con su mano derecha y el deseo que tenga para ella vamos a orar por ella por su vida Padre mío Señor Dios mío Señor y sea nuestra hermana Señor Padre Santo te damos gracias por esos 96 años que le has dado de vida Padre mío Señor Dios mío te damos gracias muy especialmente Señor por ese amor que tiene por tu obra Señor porque ella Señor con esos 96 años viene hasta aquí hasta tu iglesia Señor adorarte y glorificar tu santo nombre en compañía de todos nuestros hermanos Señor bendiga la Señor con poder de lo alto bendiga Señor su vida bendiga Señor sus hijos sus nietos sus bisnietos Señor Padre Santo oh Padre mío Señor Dios mío te pedimos Señor te damos gracias porque ella Señor la has puesto como una un testimonio para todos los que estamos Señor con vida y que vengamos a la iglesia Señor que no nos quedemos ahí por cualquier cosa oh Padre Santo gracias te damos Señor porque la has puesto aquí y la has hecho miembra de esta iglesia el Centro Cristiano lleno de ganada tu obra Señor gracias Padre mío Señor te pedimos Señor bendiciones abra la ventana de los cielos y derrame toda clase de bendiciones sobre mi hermana hasta que se abunda todo esto te lo pedimos Padre mío en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y todo el honor y toda la gloria y la honra avanzas para ti Dios para todo por nuestro comer en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no te vayas hermano quédate aquí sentadita porque ahorita vamos a cantarte las mayanillas jóvenes todos los jóvenes todos los jóvenes vamos a recorrer esta silla es para acá para que puedan caber y no haya tanto esta está la vamos a recorrer ahora sí ahora sí vamos a orar por los jóvenes una vez más bueno sí una vez más les digo que ustedes son especiales para Dios ok porque ustedes van a seguir esta obra como a lo mejor unos en la música o como o Shenaya bueno Shenaya está joven ahí en el sistema o nos van a estar predicando no sabemos pero ustedes van a continuar con la obra amén y como dice la palabra esta obra no se va a parar va a continuar Padre mío Señor bendiga a estos jóvenes bendiga a Hugo Señor dele favor y gracias en su escuela sus estudios en los deportes pero especialmente en la sabiduría para que te honre y glorifique tu santo nombre no permita no permita que se aparte ni derecha ni izquierda y lo cubrimos con tu sangre preciosa dale favor y gracias en sus estudios Señor en los deportes también Padre mío Padre mío Señor Dios mío Señor Señor te pedimos Señor por la salud de nuestra hermana también te pedimos Señor primeramente vamos a pedirte te pedimos Señor por la salud Padre mío Señor Dios mío en tu santo nombre mi Señor Jesús porque usted nos dio a usted se le dio toda la autoridad de los cielos en la tierra y usted nos dio la autoridad que en su santo nombre podíamos poner las manos sobre los enfermos porque usted nos ha dicho en su palabra si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y llore por él y ungiéndole con aceite y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiera cometido pecado le serán perdonados y el Señor lo levantará Padre mío Señor mío y con esa autoridad que tú nos has dado Señor Jesús en tu santo nombre mi Señor Jesús le hablamos le mandamos a este dolor que se salga de este estómago Padre mío Señor Dios mío nervios dañados Señor se acomoda todo se acomoda tendones en el nombre de Cristo Jesús y le ordenamos a este dolor que se salga en el nombre de Cristo Jesús porque usted nos dijo en su palabra que por sus llagas hemos sido curados Señor en tu santo nombre mi Señor Jesús también te pedimos Señor bendiga a la Señor y abra la ventana de los cielos y derrame de todas las bendiciones sobre ella hasta que se reúnen dele favor y gracia Señor de su escuela los deportes y dele salud y la felicidad de la que usted da no de la de este mundo sino de la que es permanente para siempre te lo pedimos Padre mío nombre precioso de nuestro Señor y salvador Jesucristo y todo el honor y toda la gloria y la honra y la valencia se le damos a ustedes ahora para siempre por los cielos de los cielos alguien puede pedir una botellita de agua para ella por favor la botellita prueba cuál es el secreto de la gloria Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanta tus manos. Padre mío, Señor mío, repite conmigo. Yo recibo mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Yo recibo mi salud. Yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy sanada por las llagas de mi Señor Jesús. Amén. Padre mío, Señor, Dios mío, bendice, Señor, también a esta joven, Señor, dele favor y gracia en sus estudios, Señor, y dele, síguele dando favor, Señor, y gracia, así como la usaste cuando era niña, Señor, para que traiga también más almas para la gloria y la una de tu santo nombre. Padre, jóvenes, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor mío, bendice también a este varoncito, Señor, que él lleve, Señor, la bendición a su casa. Que él lleve la luz, Señor, porque usted nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, Dios mío, bendice a este jovencito y manifiesta tu poder en él. Aumentale cada vez más las ganas de venir a la iglesia, de conocerte más en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, Dios mío, también bendice a mi hermana, Señor, con poder de lo alto, Señor, Padre Santo. Llénela de amor y paz y felicidad de la que tú das, no de la de este mundo, sino la que es permanente para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, Dios mío, fortalece la fe de este varón, Señor, y dele favor y gracias también en sus estudios, en su escuela, Señor. Y que lleve la bendición para su casa, con sus padres, con sus hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, Dios mío, bendice a nuestros hermanos, Señor, Padre Santo. Y ponga en él, Señor, siempre sus palabras, póngalas en su boca para que él también las hable a otros jóvenes, a otras personas, Señor, de tu palabra. De que eres un Dios vivo y de que estás aquí, Señor, en Granada, en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, Dios mío. ¿Tienes una petición especial? No, Señor. No, ok. Padre mío, Señor, Dios mío. Bendice, Señor, a nuestra hermana, Señor, Padre Santo. Abra las ventanas de los cielos y derrame de todas las bendiciones sobre ella hasta que se reúne. Señor, guíala, Señor, guíe sus pasos, Señor. Porque usted la lleva a pasos seguros. Tómela de su mano en ella, Señor. Oh, Padre mío, Señor, Dios mío. Bendígala, Señor. Bendígala, Señor. Llénela de amor y paz, felicidad y salud de la que tú das, Señor. No de la de este mundo, sino de la que es permanente para siempre. Y nunca permitas que se parte de tus caminos. Ni a diestra, ni a la izquierda, ni a la derecha. Oh, Padre mío, Dios mío, te lo pedimos, Señor. Derrame de todas las bendiciones sobre esta jovencita hasta que se reúne. Manifiesta tu poder en ella, Señor. Muéstrale que tú eres el Todopoderoso y que la amas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Porque ella es especial para ti, Señor. Todo esto lo pedimos para Dios. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú lo has tomado. Y todo el honor y toda la gloria y la honra alabanzas para ti. Dios para el Todopoderoso. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Padre mío, Señor, Dios mío. Bendiga a estos jovencitos, Señor. Cúrelos con tu sangre preciosa. Protégelos con tu brazo poderoso, Señor. De todo bullying, de toda acechanza del enemigo, Señor. Cúralos, Señor, para que nadie los moleste en su escuela, Señor. Ni en la calle, ni en ninguna otra parte. Aún en los deportes, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu nombre y tu amado. Y todo el honor y toda la gloria y la honra alabanzas para ti. Dios para el Todopoderoso, como era en el principio, ahora y para siempre, por los siglos y los siglos. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén, amén. Puedes sentarse. Un aplauso a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo y a estos jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, vamos a despedir. Let's join together in prayer to tune ahead today's service. Gloria a Dios. Padre mío, Señor y Dios mío. Te damos gracias, Señor, por darle la oportunidad de venir y glorificar tu santo nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que clama a ti, Señor. Que te alaba, que te glorifica. Porque tú eres el sumo y bien digno de ser amado, glorificado y alabado. En los cielos, en la tierra, por los siglos de los siglos. Bendiga, Señor, esta comunidad. Bendiga, Señor, el Centro Cristiano de Granada, Colorado, tu obra, Señor. Bendiga, Señor, el pueblo de Granada. Bendiga, Señor, todo este condado desde Syracuse, Coulis, Holy, Granada, Bristol, Harman, Lamar, Wiley, McLean, Bailas. Sí, Señor, Padre santo. Oh, Padre mío, Señor y Dios mío. Bendiga a los rancheros, Señor. Padre mío, Señor y Dios mío. Derrame lluvia sobre este condado, Señor. Y sobre todo a los Estados Unidos, Señor, para que haya abundancia de pan, de cosecha. Bendiga a los rancheros. Bendiga, Señor, a los niños. Bendiga a las escuelas. Bendiga a los maestros, Señor. Bendiga a los ancianos. Y bendiga a los niños más pequeños, Padre santo. Bendíganos a todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y todos decimos amén, amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Disculpen que fue un poco largo el servicio. Pero yo quisiera, antes de que nos fuéramos a comer, que los hermanos pudieran cantar las mañanitas a nuestra hermana. Y podemos todos pasar a felicitarla, por favor. Hermana, bendiciones. Dios te bendiga. Que queremos mucho aquí. Gracias. 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 Gracias.